Los estudiantes de la Universidad Doctor Andrés Bello de la Cátedra de Producción Cinematográfica llevaron a cabo un festival de cine en el Teatro Francisco Gavidia de la ciudad de San Miguel en donde contaron con la colaboración de grandes personajes que son parte de la historia de San Miguel. Bueno, la verdad es que muy emocionada de ver por fin, verdad, este sintetizado ya esos materiales, ese trabajo que ha sido bastante exhaustivo, han sido seis meses que los estudiantes han podido trabajar, verdad, estas producciones de la Cátedra de Producción Cinematográfica, la verdad es que es súper bonito, verdad, poder lograr ver, verdad, que ya todo ese conocimiento que fue teórico y que se realizó durante la práctica, durante sus clases, en las primeras sesiones, llevaron a este lugar, verdad, que poder tener a gente, verdad, fuera de nuestra universidad, poder tener evaluadores que pueden estar en la universidad, verdad, y de gustar estos productos es sumamente emocionante porque los estudiantes están dando a conocer y es precisamente como universidad lo que estamos haciendo, verdad, formando profesionales integrales para que ellos puedan desenvolverse en el quehacer profesionalmente ya cuando salgan de la universidad y desde ahorita porque ya tenemos profesionales trabajando en la universidad. Entre las producciones audiovisuales que se presentaron, hubieron cortometrajes de ficción y un documental que habla de la cultura, gastronomía, música e historia de la Perla de Oriente. Hemos tenido la participación de historiadores, documentalistas también, hemos tenido la participación de personajes icónicos de la ciudad como Marito Rivera, hemos tenido la participación de Isaú Menjíbar y otros invitados que aportaron grandemente en el desarrollo de la narrativa del documental que lo que queríamos contar básicamente era la historia de San Miguel, cómo son los niveleños. Los estudiantes mencionaron que este es el fruto de su arduo trabajo que han estado realizando desde el inicio del ciclo académico y que hasta el día de hoy se puede disfrutar el resultado que estos jóvenes le han puesto amor, empeño y pasión. Fue una experiencia muy bonita pero sobre todo muy gratificante porque al final obtuve un resultado que esperaba, fue una muy buena producción y sobre todo me ayudó a distraerme muchísimo. Me gusta hacer mucho arte entonces es algo que amo hacer y sobre todo el cine, es una de las etapas que no conocía y ahora estoy conociendo y pues cada día me enamoro más de este arte, del cine. Sí, bueno, es un cortometraje basado en problemas que se dan psicológicos y también físicos, como es la ansiedad, la comida, la mala alimentación y por qué no decir también la discriminación que existe entre los jóvenes y entre no solo clases sociales, no solo en la vida sino también en aspectos físicos. Para Noti9 informó Zenia Amaya.